No seas tan celoso si con otro bailo el twist Y no estés furioso si con otro bailo el rock Si a ti, si a ti, si a ti Calmate es muy sencillo bailando el baile del ladrillo No quiero tu enojo si con otro bailo el twist O si veo en tus ojos que ya no eres más feliz Si a ti, si a ti, si a ti Calmate es muy sencillo bailando el baile del ladrillo Yo te quiero tanto y tanto Ni yo misma ya sé cuánto Y es por eso que es castigo Cuando gritan porque bailo con cualquiera y no es contigo No seas tan celoso si con otro bailo el twist Todos están metidos en la canción que están olvidando de apretar el botón Por favor, si a ti, si a ti, si a ti Calmate es muy sencillo bailando el baile del ladrillo Amor Amor No hace gran voz Hola ¿Cómo están? Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Nerviosa? ¿Feliz? Bueno, mira La verdad que a nivel vocal no se te notó nerviosa No Es verdad Estabas... No, se te escuchó muy bien Muy clara Tenés una voz así muy abierta Muy prolija ¿No? Como que... Sí, yo creo que lo dio todo Lo diste todo Lo diste todo Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Nadia Nadia Pulisic Nadia, ¿de dónde sos? Soy Avellaneda Soy Azul Vamos Azul Vamos Avellaneda Sí, sí Vamos Azul Papi, ¿qué? Nací en Avellaneda Lo vi... Sí Hombre, claro ¿Pero en cuántos lados naciste vos? No, yo nací en Avellaneda Sí, nací en Avellaneda Sí, sí, sí ¿No era? ¿Valentina el Sina? Me crié en Valentina el Sina Después vivió en Sartá un tiempo La partera estaba en Avellaneda y mamá fue a parirme allá Que me parece feo que no hayas apretado el botón Dicho que ella también... Bueno, me hubiera dicho que era de Avellaneda y apretado Bueno, primero que nada darte las gracias Darte la bienvenida Sin lugar a dudas creo que la plataforma del programa Es muy fuerte y poderosa Y que en este momento te esté viendo todo el país Yo siento que puede ser un granito de arena de aporte para tu carrera Darte las gracias en nombre de todos mis compañeros Y decirte que además ahora que dimos la vuelta y te vemos Vemos en ti que hay una alegría así Una cosa maravillosa y natural Y te deseamos toda la suerte del mundo y que te vaya muy bien Gracias Nadia Levantaste la energía A mí por lo menos me levantaste Sinceramente por alguna razón no me di vuelta No sé, hasta el final lo dudé, lo dudé Pero fue espectacular Te felicito Esté muy bien Tenés que seguir Gracias por venir Muchas gracias a ustedes Gracias Nadia Adiós No dudé hasta el último momento Sí, te vi, te vi, te vi Y hay un día Sí Pecha Bonita Bonita